Música Hola a todos Si sois un poco Frikis Bueno, no hace falta ser tan poco frikis Si habéis ido al cine hace poco Y habéis visto la película de John Carter Pues sabréis De quien me he maquillado hoy ¿No? Digo yo Y si no es que soy malísima Pero malísima Porque vamos Llevo como 7 tonos más de mi piel Y llevo una especie de tatuaje extraño en la cara Y bueno, pues si Por si no lo sabéis No habéis visto la peli Ni ninguna publicidad ni nada de esto Voy de la princesa de Marte Que se me ha olvidado el nombre Ahora mismo Lo he buscado Bueno, he echado a Rubén buscármelo porque No lo encontraba Se llama Dejatoris Vale Pues ese es el personaje El que El que he hecho Ha sido una combinación Porque quería haceros un maquillaje tipo hindú Más o menos Para enseñaros a oscurecer el tono de nuestra piel No sé si lo notáis Pero estoy negra Vale Estoy negra El cuello Más o menos Pero mirad Estoy negra Pues Quería enseñaros Más o menos esto Vale Así las lentillas Pues a marcar un poco Las facciones A Limar un poco La mandíbula Hacer los labios Un poco más gruesos Hacer un párpado Digamos Falso Así como más alto Lo que es hacer un poco Caracterización Para modificar el rostro Entonces Vi este personaje Y pensé Bueno pues más o menos Es un poco No sé Es un poco árabe Hindu Así este rollo Quitando los ojos azules Y estas cosas Pero sí que tenía un poco así Este tono Y digo bueno Pues voy a fusionar las dos cosas Entonces el maquillaje Primero Me he hecho las correcciones Y demás Y después ya por último Me he hecho el tatuaje este Que no sé si lo veis Pero brilla un poco Porque lleva latos y demás Que lo veis Si queréis en el vídeo Y nada Os voy a contar así un par de cosas Por si me lo vais a preguntar Las lentillas azules Porque sí Estos no son mis ojos Ojalá Pero estos no son mis ojos Son de una óptica Normal y corriente Unas lentillas azules De esas que cuestan Unos 30 euros aproximadamente Y ya está Las bases de maquillaje Son de stage line Y ya está Y para los ojos He utilizado la Naked 2 Las sombras azules Son de MAC El labial es un lápiz marrón De Dior Y por encima Llevo el Vegas Void Pero vamos que esto Os lo cuento todo ¿Vale? Y esto es un lápiz rojo Y luego látex por encima Así que nada Si queréis ver Cómo se hace Pues ahí tenéis Para el rato Espero que lo disfrutéis Chao Bueno Voy a empezar poniéndome Las lentillas En este caso Me voy a poner unas lentillas Azules Como el personaje Y bueno Me habéis preguntado Muchas veces Sobre todo Maquilladoras profesionales Que por qué me pongo Las lentillas antes Con lo incómodo Que es maquillarse Y demás Bueno Me las pongo antes Porque si no Cuando me las ponga Al final Seguramente por llorar Y demás Me cargue todo el maquillaje Entonces de esta manera Mientras tengo las lentillas puestas Que a lo mejor Me va llorando un poco El ojo Y demás Me puedo ir aplicando Las correcciones O lo que sea Y no se me va a emborronar Después Y mientras tanto Se me va a ir adaptando Al ojo Si que es cierto Que cuando me pongo Las blancas por ejemplo Pues si que es un poco Complicado luego El ver Porque cuando me tengo Que maquillar por aquí Alguna cosa Y llevo las blancas Con las blancas Yo el campo de visión Lo tengo hasta aquí Entonces El maquillarme por estas zonas De aquí y demás Me cuesta un montón Con las blancas Pero bueno Yo que sé Todo terreno A todo te haces Bueno voy a empezar Que empiezo ya Hablando de más Bueno pues una vez Pestar las lentillas Me he dado también Crema hidratante He utilizado esta De botella verde Pero vamos Que cualquier crema Que os hidrate Un poquito la cara Porque como ahora Voy a utilizar Grasos Pues para que Se funda mejor Con la piel Bueno y ahora Lo primero que voy a hacer Es las correcciones Para ello voy a utilizar Los panestics De stage line Para los claros Voy a utilizar El tono pc Así Para los oscuros El tono ct Y después tengo La paleta De maquillaje Que es la Ancha Y aquí tengo Todos los tonos Que hay de panestí Entonces elegiré A lo mejor este O alguno de estos Para darme el resto De la base Y oscurecerme la piel Luego cuando pruebe Pues os digo Cual me pongo De momento vamos Con las correcciones Mirad para que os hagáis Una idea Yo más o menos Me fijo en esta foto Más o menos No sé si lo vais a ver Que es la propia actriz Antes y después De maquillar Que veis que Ella tampoco es tan morena Realmente Entonces bueno Pues me va a dar Muchísima luz En lo que es El frontal Del rostro Voy a marcar Apómulos Y demás Y bueno Tampoco es que Lo voy a hacer Exacto Pero Intentaré que salga parecido Empiezo con los claros Tampoco es que 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 Vale, para la base voy a utilizar el 7T, que es un tono así bastante oscurito, para que veáis en comparación con la corrección. Es oscurito, pero tampoco es marrón, marrón. Vale, me la voy a aplicar con una esponja de látex a toquecitos, solamente para no arrastrar todas las correcciones que ya tengo. ¿Veis? De esta manera queda la base dada, pero ya no se notan todos los cortes, pero sí que es cierto que se sigue notando que daba más claridad en toda esta zona, que el pómulo también está más claro, que la cara está como más estrecha por toda esa corrección de aquí. ¿Veis? Esa es la idea. Vale, ahora con el pincel del blanco voy a potenciar todavía un poquito más la zona de los pómulos, ya encima de la base, muy ligeramente y solamente con la puntita del pincel. Ahora voy a matizar y en vez de hacerlo con polvos traslúcidos, que es posible que me aclaren la piel a pesar de ser traslúcidos, me voy a matizar con polvos de sol. Voy a utilizar la rueda de Sephora, esta grandota, la tengo rota, sin tapa, con esta. Y aún así es posible que esta rueda de sol me aclare el tono, pero bueno. A toquecitos para no mover nada de lo que tenemos debajo. ¡Gracias! 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 Y la zona de la ojera la voy con un pincel anchito. Voy a utilizar este, que es muy grandote y es de Sigma, es el E50. Lo voy a utilizar tanto para la ojera como para el párpado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! A las mejillas me voy a poner un colorete rosita. Este es del ELF y es el Pink Passion. con un pulso y es esta rosa, lo descargo bastante. Y lo he difumido otra vez un poquito con polvo de sol. Para que se funda un poquito más con la piel y parezca un rubor natural, dentro de que estoy ocho tonos por encima de mi color. Y bueno, vamos a pasar a los ojos, ahí la prebase de párpados con mucho cuidado y dentro del párpado falso que me he hecho, para que no me haga pliegue porque ya llevo un graso, entonces para evitar ahí un poco que se haga una masa dentro de mi párpado. Y si es la zona de mi pliegue natural, pues ahí me doy un poquito. Para el maquillaje de los ojos voy a utilizar la paleta Naked 2, porque son tonos así como bastante tostados y bueno, es un ahumado que va de negro a marrón y demás. Y bueno, para hacerme los puntos de luz y todo esto, pues creo que es una paleta que viene muy bien. Voy a empezar con el tono Snake Bite y la parte que ya tengo un poco marcada de oscuro la voy a remarcar con este tono. No es un orden lógico de sombras porque lo que estoy haciendo es una caracterización, no un maquillaje, entonces estoy potenciando por encima de lo que ya tengo maquillado, digamos. Y para este maquillaje es importante ir difuminando bien todo el rato para que parezca algo natural. Como si mis ojos tuviesen esta cuenca y demás. Vale, voy a empezar con el ahumado, voy a utilizar la Buster, que es el marrón más oscuro. ¡Gracias por ver el video! Paso al Piston, que es como el gris más oscuro que hay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y lo voy a difuminar con la Suspect Y ahora lo que es justo en estos extremos de aquí Para que esto siga apareciendo como la cuenca del ojo Pero un ahumado, realmente esto lo lleva maquillado Pues voy a maquillar solamente esta zona de aquí más oscura Para que siga simulando esto el párpado No sé si me entendéis Voy a utilizar la Buster con el pincel de difuminar Justo en esta zona de aquí Y lo fundo bien, lo difumino Pero sin tocar la zona del lagrimal para que se siga notando ese falso párpado Solo difuminado Sigue notándose ahí ese falso párpado Pero ya está un poquito más aguado Vale, ahora antes de pasar al negro para terminar de potenciar Lo que voy a hacer es maquillarme la línea de agua con el iluminador de Deli Plus Que es el que viene de las cejas también Y me marco la línea de agua Y ahora para hacer un pequeño truco que me potencie el azul de los ojos Voy a coger una sombra azul Voy a utilizar la Aquadisiac Vale, que es esta de MAC Y ese es el nombre Aquadisiac Esto, vale Y me lo voy a dar justo en el centro O sea, si yo miro recto pues me voy a dar justo la línea de agua Ahí un poquito, encima de ese blanco que acabo de poner Un poquito de Aquadisiac Y como es tan suavemente claro y mis lentillas me quedan así Me voy a dar también un poquito de la Electric Hill Que es esta Esa sombra Y este es el nombre Como alrededor Alrededor me refiero a alrededor del azulito que acabo de marcar Entonces veis, se me queda como justo el centro maquillado de azul Y esto potencia más no solo el azul Y también nos agranda la mirada Y ahora ya sí, vamos a pasar a terminar el ahumado en negro Primero me voy a remarcar lo que son las líneas Tanto la línea superior como por debajo de las pestañas Voy a utilizar el Perversion El lápiz Perversion de Urban Decay Que sabéis que es el negro más negro que he encontrado hasta ahora Tampoco lo difumino mucho porque ahora voy a meter negro encima Aunque sí que es cierto que hay que trabajar rápido con este lápiz Porque se seca rápido Vale, y ahora voy a marcar esta línea más con un pincel diselado Y la sombra negra de la paleta de Urban Decay La blackout Y la línea de arriba también Y la subo un poquito Porque lo voy a enlazar con el ahumado Voy difuminando directamente con este pincel Y fundiendo con lo que va quedando en él Y con el ahumado ya hecho Subo bien hasta mi falso párpado como si me lo hiciese En el mí Y difuminando un poquito para que no haya cortes Cada vez que quiera retocar Como si yo llevase mi base y me hiciese así Y no pasase nada Lo tengo que hacer ahora con la esponja Porque llevo un tono más subido de mi piel Y si no se me va a aclarear lo que es mi piel Y se va a notar ahí súper blanco Vale, por último vamos a terminar de dar el punto de luz Voy a utilizar la sombra Foxy Que es la más clarita mate Y me lo aplico justo debajo de la ceja Y con la boticol Que es la más clarita de las nacaradas Pues maquillo lo que sería La... Ay bueno, el lagrimal No me sale De mi falso párpado Como punto de luz Este sería el maquillaje de los ojos Voy a maquillar las cejas Voy a utilizar un pincel biselado Y la sombra Bastet De la paleta Naked 2 también Y las cejas van bastante oscuras Porque se supone que soy árabe o algo de esto Bueno Pues así que haré las cejas Ahora me voy a dar un poquito más cara de pestañas Pero voy a poner postizas Así que muy suave Bueno y una vez terminadas las pestañas Ahora vamos a los labios Los voy a engordar un poco Pero a mí es algo que me cuesta mucho Hacer con mis labios Porque tengo el pico natural Super marcado Entonces Lo que me salga Voy a utilizar El 433 de Dior Que es una muestra Pues este personaje en concreto Lleva un tono así como coral Más o menos Así que yo para mezclar con el marrón Pues voy a utilizar el Vegas Bolt De MAC Que es este tono Pues esto Y ahora me haré un poco de este gloss Que es así como Un tono neutral Y es de la paleta de Belle Nive Vale pues esto quedaría así Me voy a marcar todavía un poquito más el pómulo De utilizar los bronzing De MAC Que son más oscuros Y ya después de esto Pasamos a la decoración de la cara Para ello voy a utilizar El LP 120 Es un lápiz rojo oscuro De Belle Nive Voy a hacer el dibujo Que me ha costado un montón Encontrarlo Por internet Y luego pues ya lo he dibujado yo Sobre una plantilla que he encontrado Y bueno aquí está al revés Sería así Y va en este lado de la cara Entonces bueno Lo voy a dibujar a mano alzada Y luego le daré un poco de volumen Y a ver que tal Se encaja ¡Gracias! 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 Bueno pues esto sería Vale ahora para dar volumen Voy a ir por las cosas Y os cuento Vale pues esto va a ser realmente Una chorrada Cojo un bol transparente Y echo un poco de látex líquido Un poquito Y va a ser pues igual que me hice Las escamas de la sirena Lo que pasa que Que la lío parda Que al tener ya El color rojo debajo Pues me va a quedar como si fuese una cicatriz A ver yo en la peli no he distinguido Si es una cicatriz Si es un tatuaje Si es un dibujo O que es Pero me he imaginado Que es como una especie de marca Que tiene cada uno de ellos Y pues que si que sería un poco rollo Pues eso es calificación O cicatriz o algo así Entonces yo En mi mente Pues he pensado hacerlo así Con un poco de volumen Así que nada Súper poco Porque Es súper finito Con una espatulita Podéis usar Bueno yo siempre lo podéis usar Como si esto os lo fueseis a hacer Para ir a Mercadona Pero bueno Podéis usar un palillo Un palito de naranjo De las uñas O lo que queráis Yo he cogido la espátula Porque es lo primero que tenía a mano Y ahora pues nada Con paciencia De esta que tengo yo tanta Por encima despacito Vais poniendo Aunque quede blanco No pasa nada Porque el látex cuando se seque Se queda transparente Y siempre os digo lo mismo Cuidado con el pelo Con los abuelillos Y eso Porque luego Duele un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Bueno pues ahora una vez se seque Así que lo voy a matizar Un poco con polvo Translúcido Para que cuando me roce El pelo No se me quede ahí Pegado Hiperterrito Así que A ver si se seca Y lo matizo Mientras se saca La parte de abajo Que está tardando La vida entera Me voy a ir matizando La parte de arriba Voy a utilizar Los polvos de E.L.F. Y un Pincelito de pelo suelto Este es de Ava Mart Y voy despacito Primero depositando Y lo voy a arrastro Al matizar el látex Pues es eso Que ya una vez pasas La mano por encima Notas La rugosidad Que es que es una pena Que no se note en cámara O que no se lo puedo explicar bien Pero ya no se queda El dedo pegado Como cuando tienes El látex recién puesto Que es un poco pegajoso Bueno pues más o menos Ya estaría Ahí veis La decoración Yo no se si me ha quedado Me parecida o no Bueno aquí la veis al revés Porque yo la estaba Copiando del revés Tampoco este es El diseño original Pero es que Es lo que os comento Os voy a enseñar la foto De donde lo he sacado Para que flipéis Es de una ponencia Del maquillador en sí Que ahí está el maquillador Dando su ponencia Y debe ser que en un panel Pusieron la foto De De los tatuajes Que se han usado Aquí Que es lo que os he enseñado Está la foto De ella Antes y después Oh my god Y de aquí He sacado yo El tatuaje O sea En el móvil ya Solamente ampliándolo Podéis ver Que es Un píxel Entonces claro Para sacar yo Todas esas chorraditas Pues nada Se he inventado Sinceramente Porque he sido incapaz De encontrar El tatuaje Por internet Así que me lo he inventado Un poco Pero no pasa nada Y ya está Bueno Ahorita La música ya Ya está Sequito del todo Ahí lo veis Os voy a ampliar Para hacer los primeros planos De mi piel Mirad Como se me hacen Los pliegues ya De 80 capas de base Ahí veis el tatuaje Mis arrugas De la frente Veis que brilla Y ya está Se ve super blanco Y no se ve nada más Así que nada El pelo me lo he rizado antes No se si os habré metido Alguna miniatura Así por arriba O algo Y nada más Cuando termino Como se que luego Voy a grabar la intro No se que contaros Así que nada Si que os voy a decir Que pues No se si lo voy a decir En la intro o no Pero ha sido una idea Que quería hacer Un maquillaje hindú Porque quiero empezar A hacer un poco A lo mejor Maquillajes de razas Y cosas así En plan caracterización Y cuando vi La peli esta Bueno Miento Vi primero El maquillaje En una revista Que compro de maquillaje Que es la Makeup Party Magazine Que estoy suscrita Y estas cosas Veo en inglés Todo Y demás Y vi el maquillaje Y dije Ala que chulo Porque realmente Ese antes y ese después Se ve que la han puesto Súper morena Y que es como Un maquillaje hindú Entonces Pues venga Voy a Voy a inspirarme Y voy a hacer La combinación Del maquillaje hindú Que quiero hacer Con esto Que realmente Para un maquillaje hindú A lo mejor hubiese hecho El triple eyeliner Hubiese hecho El puntito Y tal Pero bueno He hecho esto Que es todavía Más que el puntito Así que nada Lo vi en esa revista Y le dije a mi chico Vamos a ver la película Porque No veo el tatuaje A ver si la película Lo veo Así también veo Como es el personaje Y demás Y me hago un poco A la idea Que me gusta Ya sabéis Que me gusta documentarme Antes de hacer un maquillaje Así que nada Vi la peli Si muy chula Pero no se ve No se ve nada El tatuaje Ni tiene así Una explicación Ni nada Que me hubiese Gustado que desarrollase Un poco más Pero bueno No pasa nada Y nada Pues esto es lo que ha salido Ya está Eh ¿Por qué os cuento todo este rollo? Si tenéis algún personaje Que os guste Que os gustaría que hiciese Y tal Pues pedírmelo Hubo una chica Que sí que me pidió No tenía nada que ver con esto Pero bueno Me pidió maquillaje natural Inspirado en No se quien De la serie No se cuantos Y como yo no he visto esa serie Ni se quien es No se quien La contesté Y la dije Vale Yo te lo hago Aunque sea un maquillaje natural Yo te lo hago Pero mandame una foto Porque no tengo ni idea De lo que me estás diciendo Y pues eso Nunca más se supo Por eso no lo he hecho Así que Pues eso Que si tenéis en mente Algo que os mole Ojo Pues podrías hacer Un personaje mitológico O eso que Ya que sé Pues lo estudio Si veo que tengo posibilidades Y que me apetece Sinceramente Porque me tiene que apetecer Pues Lo hago Pero vamos Es que tampoco tengo muchas peticiones Así que yo sigo aquí Con mis paranoias Como veis Y eso Pues que si queréis algo Tenéis mi correo Creo que tenéis mi correo En la cajita de información Si no os lo pongo por aquí O lo agrego a partir de ahora A la cajita de información Y nada O sea por aquí también Me podéis mandar un mensaje privado Si queréis Y ya está Creo que no voy a decir nada más No tengo nada más que decir Así que nada Espero que os haya gustado Esta locura Bueno Hoy no ha sido tanta locura Pero Un rato de paciencia Si que ha llevado Y nada más Pues eso Que Ya está No sé qué más decir Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¿Te acuerdas como se llamaba La princesa de Marte? Que si te acuerdas Como se llamaba La princesa de Marte Ahí ¿Qué te decía? Dohans ¿Cómo? Ya pero es que tengo la orden apagado Eh ¿Me lo buscas? ¿Pones John Carter Princesa de Marte? Dohans No Es que no me sale Ni el nombre de la actriz Ni el nombre del personaje No Ni el nombre de la actriz No Ni el nombre de los personajes El nombre de las actriz ¿no lo encontras? a lo mejor es la wikipedia si pones John Carter, película Deja Toris, vale, bueno, gracias, no, ya está, ya sigo, gracias